Ahora hay un momento en el cual la oposición también tiene que mostrar bueno, este es mi plan económico, este es mi equipo no puede ser el candidato a presidente el que esté respondiendo a ver qué se hace con el dólar qué se hace con la deuda, qué se hace con el Banco Central, con el FMI ¿Usted tiene un plan económico? Sí, por supuesto, a ver, tenemos un plan en general, información que tiene que ver con modificar por completo el enfoque de política económica de este gobierno, volver a poner a Argentina en crecimiento recuperar el empleo, modificar el programa económico con el FMI, que estamos de acuerdo en los objetivos que volver a crecer, pero eso se logra con crecimiento con la gente adentro, lo que está claro, bueno, estamos en la etapa preliminar obviamente hay gente que está pidiendo definiciones y la realidad, Maxi, es que vos sabés cuánto va a ser el nivel del dólar el día de diciembre, vos sabés cuál es la tasa de interés el día de diciembre es un programa económico que tiene un montón de debilidades que ha sido un gran fracaso, vamos a hacerlo con toda claridad Macri dijo, vamos a bajar la inflación va a ser una tarea facilísima para hacer la inflación hoy es el doble que la que recibió en 2015 dijo, vamos a generar una lluvia de inversiones somos un gobierno confiable para el mundo van a llegar las inversiones las inversiones hoy están en un piso histórico están cayendo el 25% anual y la inversión extranjera directa que era el gran, digamos, tema que Macri planteaba hoy es más baja que en el gobierno de Cristina Kirchner siento que ellos eran un gobierno que iban a promover estimular la inversión fuertemente miremos punto por punto el crecimiento económico viene muy mal hemos caído fuertemente este último año el empleo privado ha caído tenemos menos empleo privado que en 2015 entonces digo, hay que replantear cuando Macri dice, es por acá lo que le está diciendo a sus votantes es que viene más de lo mismo eso es lo que realmente nos preocupa y tiene que cambiar el eje de la política para un segundo porque nosotros permanentemente hacemos el diagnóstico pero bueno, un poco es nuestro rol como periodistas o economistas ni estando en el gobierno ni proyectando estar en un futuro gobierno pero en tu caso vos sos economista de un candidato presidencial es decir, está bien el diagnóstico supongamos partimos del mismo del mismo diagnóstico ¿qué es lo que ustedes están planteando para adelante? ¿cuál es el plan económico? y no me digas los preceptos de vamos a crecer y con el crecimiento vamos a resolver y vamos a ir acomodando todos los problemas ¿qué piensan hacer por ejemplo con el dólar? Mirá, el primer punto de todo que te quería decir es la convocatoria a un acuerdo de salarios y precios ¿por qué te digo esto? porque creemos que la inflación en Argentina bueno, aquí ha demostrado que es un problema mucho más complejo que le planteaba el gobierno que no se baja con política monetaria hiperrestrictiva que eso genera otros problemas pero no baja la inflación y pensamos que es necesario juntar en una mesa no por una vez, sino por un largo periodo de tiempo a los formadores de precios a los sindicatos para discutir todo salarios y precios en primera instancia para poder ordenar ese berenjenal que tenemos hoy pero sobre todo para adelante para poder ver cómo aumentamos la productividad cómo discutimos que en las empresas se trabaje mucho mejor de manera más eficaz para poder plantear un plan industrial que lo estamos elaborando o sea, la primera medida sería coordinar expectativas precios, salarios en una convocatoria absolutamente a distintos sectores estamos convencidos de que no hay otro camino con eso solo no alcanza no estoy diciendo con eso todo se resuelve ahora, algunos dirían pero bueno, ya hicieron precios cuidados en su momento no, no precios cuidados era una tarea específica que creo que tuvo sus resultados que era armar una canasta de consumo para cuidar a algunos sectores durante el gobierno de Cristina nunca hubo una convocatoria a discutir esto a coordinar precios y salarios no estamos hablando de otra cosa que es generar una mesa de consenso Argentina vive una situación de grieta de polarización que este gobierno ha estimulado más ¿sabe que decía que venía un ir a los argentinos? ha generado una mayor grieta porque es la manera de disimular el fracaso la falta de resultados positivos en materia económica y social entonces, nosotros tenemos este primer punto vamos a hacer una apuesta muy pero muy fuerte y decisiva respecto a la reserva de Vaca Muerta nuestro plan incorpora la posibilidad concreta de duplicar las exportaciones del país hacia el año 2023 o sea, la idea es terminar el gobierno Ustedes Vaca Muerta están de acuerdo en potenciarlo sí, por supuesto lo que ocurre en Vaca Muerta no tocarían, digamos, lo que hoy está haciendo el gobierno en Vaca Muerta revisaríamos, a ver revisaríamos cuál es el mejor mecanismo porque la inversión que hay en Vaca Muerta hoy existe, pero es poca entonces tenemos que multiplicar esa inversión tenemos que industrializar el gas y todo eso, Maxi, va a generar una cadena productiva que va a generar 500.000 empleos lo tenemos medido 500.000 empleos que arrancan en Neuquén y terminan aquí en Buenos Aires en Rosario, en Córdoba A ver, yo lo que te planteo es lo siguiente porque después salimos de lo vos lo que hablabas de precios y salario lo que le propuso, por ejemplo, Mario Lecher exfuncionario del FMI el año pasado en un momento al gobierno de transitorio largo plazo no funciona decirte te acepto esa discusión lo ponen sobre la mesa más allá dejando de la grieta ¿qué haces en una Argentina donde los argentinos repudian el peso su moneda? pasó con el kirchnerismo por eso ustedes pusieron el cepo y pasa ahora por eso están las tasas de interés al 60% cuando la inflación proyectada los próximos 30 meses o 12 meses es 30% es decir, una tasa de interés única en el mundo porque si no si bajás un poquito la tasa de interés el dinero se va con capacidad de ahorro se va al dólar y eso te genera la disparada de la inflación y demás ¿cómo resolvés eso? ¿cuál es la política para...? Soluciones mágicas no hay o sea, como estás pidiendo una solución mágica no hay nosotros tenemos un camino de cómo ir a ese proceso hay que generar confianza hay que generar crecimiento e inversión y hay que generar mecanismos de ahorro interno en moneda nacional que permitan de alguna manera con rentabilidad financiera positiva y en todo caso estímulos a la inversión con créditos subsidiados para el resto de la economía generar un mecanismo financiero que sea mucho más estimulante que el de los últimos años ¿Ustedes reconocen que mientras esa situación de desconfianza prevalezca hay que tener una tasa de interés alta una tasa de interés por encima de la inflación? Hay que tener una tasa de interés por encima de la inflación levemente Maxi ¿cuál fue la inflación que se anunció el día ayer? 2,7 la tasa de interés del Banco Central está casi el doble realmente es una locura no hay ninguna empresa pyme que pueda producir con esa tasa de interés hay pymes hoy me consta que tienen proyectos de inversión para exportar y que ni locos pueden tomar un crédito con esa tasa de interés entonces digo esto hay que replantearlo por completo decime ¿qué es esto del control de capitales que estuvieron mencionando? no sé si lo dijo Alberto Fernández o Kicillof y demás porque enseguida genera la idea de bueno quieren volver al CEPO no, no el CEPO está descartado es un mecanismo sobre el cual hemos hecho un análisis bastante exhaustivo y pensamos que generó muchos más problemas de los que resolvió también decimos lo que hizo Macri de una liberalización absoluta también generó muchísimos problemas más problemas incluso con el CEPO ahora ninguna de las dos alternativas es una alternativa válida esto es importante ninguna de las dos los economistas de Alberto Fernández han estudiado qué pasó con el CEPO y de May y consideran que generó más problemas de lo que resolvió que fue un error yo lo escribí hace 3-4 años en el libro no es algo que se nos ocurrió ahora hay un tema que sin duda requiere no hay que irse muy lejos Argentina tuvo entre 2002 y 2011 una regulación que una regulación bastante razonable la economía creció había movimientos de capitales había comercio inversiones y la economía funcionaba bien y crecía o sea que no es que tenemos que ir a estudiar y analizar algún modelo regulatorio muy lejano el tema es que es un tema complejo los economistas no se ponen de acuerdo imagino que explicar esto a la sociedad cualquiera que uno dice me parecería bueno que los exportadores liquiden sus exportaciones al mercado de cambios y dicen ah eso es un CEPO no tiene nada que ver eso con la idea es decir usted no pondría en restricción a la compra de dólares para las personas físicas lo que era el CEPO 2000 dólares por mes si podría haber lo que había previo al CEPO que era personas físicas hasta 2 millones de dólares por mes lo vamos a estudiar eso hay que verlo en cada situación específica lo que te quiero decir es que estamos alejadísimos de una idea de muchas restricciones y también muy alejados de la idea de una liberalidad financiera que lo que hace que Argentina esté muy vulnerable a los movimientos financieros internacionales Axi una pregunta un sector muy importante es el de energía como decía él y el otro es el agro ¿cuál es el proyecto que tienen para el agro? el agro es una actividad importantísima para el desarrollo económico pero en el gobierno anterior la destruyeron se lo pregunta como sojero no como diputado yo soy productor agropecuario soy productor agropecuario es un clásico de ustedes pero yo soy productor maíz, trigo, soja era sojero con ustedes porque no nos dejaban de hacer otra cosa el tema es el sector agropecuario creció pese al quernarismo porque la mejor muestra de eso es que en cuanto liberaron sacaron las retenciones no paramos de tener récord de producción este año es récord de producción y el único momento que tuvimos muy malo fue el año pasado que fue un tema externo que fue una sequía brutal que perdimos 8 mil millones ahora desde que liberaron sacaron las retenciones liberaron el tipo de cambio el sector agropecuario no hizo otra cosa que crecer a tasas impresionantes entonces lo que nosotros queremos saber yo por ahí no como diputado pero si como sector agropecuario es que es lo que piensa el frente el frente de todo ¿qué haría con el sector agropecuario? primero aclaremos las retenciones volvieron ustedes las volvieron a introducir la sacamos ahora en el 2020 si llegan a estar ustedes no llegó pará como que la sacaron hablemos en presente o futuro está puesto por ley está puesto por ley ahora quiero saber independientemente de la chicana que está bien no como que chicana es la realidad estoy contando lo que pasó hay una ley que dice que vence yo quiero saber que van a hacer cuando venzan la retención con el sector agropecuario en realidad yo te cuento las definiciones que tenemos nosotros tenemos una visión del sector agropecuario que es un sector muy importante para la economía argentina ¿qué pasa con el agro? el agro es un sector que genera muchísimas divisas exportaciones economías regionales ahora es un sector que genera vamos a decir poco empleo para lo que el país necesita para poder generar más oportunidades para el resto del país ¿qué quiere decir esto? que queremos trabajar con que el sector siga creciendo le vamos a dar incentivos para que continúe creciendo y también queremos que se desarrolle toda la cadena productiva ¿cuáles son? los incentivos lo vamos a discutir en un momento particular claramente tiene que ver no es lo mismo con un tipo de cambio recontra abajo como el que ustedes tuvieron y por la política monetaria que implementaron que cuando tienen un dólar altísimo cuando se les fue por la salida de capitales son situaciones muy diferentes que tienen que ver están asociadas directamente con las malas políticas que ustedes han implementado y que han sido muy incoherentes no, lo que dice Torello es que filosóficamente parece que hay un error de interpretación Macri no quería extender las retenciones a todo por ejemplo el que exporta software antes no tenía retenciones durante el kirchnerismo y ahora con Macri tiene retenciones lo cual me parece una barbaridad con todo respeto me parece absolutamente apropiarse de la renta al conocimiento un profesor de inglés que le da clases a alguien en Uruguay que hoy se hace por Skype hoy paga retenciones antes no había retenciones hoy paga retenciones pero lo que dice lo que dice Torello es que eso fue una imposición del FMI y no fue algo que quisiera Macri digamos que es una imposición del FMI de hecho lo sacó no, no, no perdón que Macri generalizó todas las retenciones a todo lo que existe se produce en la Argentina se exporta en la Argentina a todo pero que no fue algo que quisiera Macri algo que piense Macri sino que fue una imposición del FMI eso es lo que dice Torello si ustedes coinciden con esa política o no yo respondo la pregunta nosotros pensamos que el agro es un sector importantísimo vamos a generar una política para que el sector continúe creciendo pensamos tenemos también una mirada que critica respecto a como por ahí el trigo y el maíz perdieron peso coincidimos en que hay que profundizar esa política recuperamos si, si estamos a ver las cosas que están bien van a continuar nadie está diciendo que hay que cambiar todo lo que digo es el enfoque de política económica de este gobierno ha sido sumamente perjudicial en general el sector industrial que si usted no acaba la industria 140.000 empleos menos señor diputado 140.000 140.000 140.000 empleos menos me interesa que hablen para adelante me parece muy interesante esto que digo bueno yo estoy mirando para adelante trigo y maíz la baja de retención para trigo y maíz está bien bueno hablemos del país de un sector particular porque parece que son intereses sectoriales y hablamos de que la industria argentina se hizo bolsa se hizo bolsa en este gobierno y va a seguir así con esta política económica eso es lo que queremos modificar lo único que le quiero aclarar a Kulfa y también a Torello es que si quieren Torello que le bajen las retenciones al campo le van a tener que pedir permiso al FMI y si quieren que saquen las retenciones generalizadas le van a tener que pedir permiso al FMI el año que viene vamos a conversar y a discutir vamos a discutir y no tenemos ningún problema en discutir o van a tener que negociar con el FMI que no va a ser una decisión unilateral de Macri o del próximo presidente si es Alberto Fernández Kulfa algunos economistas creen que para cuidar los dólares se podría hacer por ejemplo alguna cuestión de un impuesto para los que viajan al exterior o algún dólar diferencial para el turismo en el exterior ¿hay posibilidad de hacer eso? nosotros pensamos que no es la mejor medida me parece que la mejor medida es poder tener un tipo de cambio que sea competitivo evitar que se vaya apreciando muchas veces los gobiernos las políticas económicas tienden a apreciar el tipo de cambio y eso genera dificultades genera incentivos al turismo en el exterior y desincentiva el turismo en el país nosotros pensamos que lo mejor es una buena política macroeconómica y vamos a trabajar en eso ¿y este dólar es competitivo el que está ahora? a ver el de este momento nosotros pensamos que se ha apreciado mucho que en los últimos meses debido al aumento de la inflación y que el gobierno lo ha mantenido artificialmente bajo con determinadas políticas monetarias y sobre todo con el ingreso de dólares del FMI que se están acabando que no son eternos con esa medida es apreciado y nos parece que esto es un problema bueno ¿entonces quieren devaluar? no, no es que yo quiera devaluar digo me parece que lo que va a ocurrir naturalmente con esta política que es como una especie de corsete es un plan para aguantar las elecciones saber si tienen chances de llegar con mejores posibilidades evidentemente en algún momento esto va a generar algún aspecto digamos de complicación y de mayor presión sobre el mercado de cambio no es un tema nuestro es un tema de cómo se va a comportar el mercado de los inversores locales e internacionales es decir que hay un peligro que si vos atrasas mucho el dólar después de la elección absolutamente o durante realmente esto es algo el lunes hubo un pequeño movimiento si les cuesta tener un discurso común porque uno de afuera escucha de repente en su momento a Guillermo Nielsen que había dicho que se quedaron cortos con el ajuste el gobierno de Macri escuchás a Kicillof escuchás te escuchamos a vos muy sensato por cierto pero les cuesta unificar el discurso dentro del espacio porque convengamos que hay líneas de pensamiento bastante diversas ¿no? esto hay que ser muy claro a ver Alberto Fernández es candidato desde hace aproximadamente dos meses él dijo con claridad que bueno que comenzaba a trabajar con la gente que venía trabajando del grupo Callao que somos Cecilia Todesca y yo él dijo y efectivamente es así que tiene una muy buena relación con Guillermo Nielsen a quien valora mucho por la manera en que se reestructuró la deuda externa en el año 2003 2004 con lo cual es una persona que escucha referido a esos temas Axel Kicillof es el candidato a gobernador él está abocado específicamente en este momento a la campaña a gobernador quiero hacer una última pregunta no sé si coincidís que es el gran interrogante más allá del pasado del CEPO esto y lo otro es que van a hacer ustedes con la deuda coincidís que hay un gran interrogante a mí lo que más me importa es que van a hacer con el gasto público bajar el déficit que es la madre de toda la inversión si van a bajar el gasto público nosotros lo que vamos a hacer es generar superávit fiscal no me conteste con eso no me da bien no, no contestá concretamente van a bajar el gasto público para bajar el déficit fiscal usted quiere que yo le responda o responde no, yo esa pregunta se me da un minuto le respondo por favor a ver la manera de generar un superávit fiscal de manera virtuosa es creciendo con la economía en crecimiento los ingresos fiscales hacemos que crezcan por encima del crecimiento del gasto y logramos el superávit fiscal por esta vía el gobierno sabe lo que está haciendo está bajando el gasto como reduce el gasto lo que ocurre es que por ejemplo hay menos obra pública con menos obra pública hay menos empleo se pagan menos impuestos y de esta manera el Estado recauda menos entonces el Estado el gobierno este gasta menos recauda menos y tiene cada vez más déficit entonces no está solucionando el problema es al revés la secuencia que el gobierno está planteando hay que crecer 25 puntos para bajar 3 puntos el déficit fiscal un segundo y la deuda que hacen con la deuda a ver la deuda primero nosotros tenemos dos universos de acrédito el FMI la van a renegociar el FMI vamos a conversar con ellos y vamos a tratar de identificar la deuda con el sector privado que es lo que se definiría si vos renegocias eso Argentina cae en default en cesación de pagos que lo querían ustedes no, no Argentina digamos tiene todas las posibilidades de generar confianza con los mercados y poder pagar las deudas si en este escenario en el sector privado hay este voluntad de extender los plazos de manera voluntaria ¿no? quiero decir lo vamos a tratar de hacer por supuesto y si no se va a pagar tenemos todas las condiciones entendemos con un programa de crecimiento para poder pagar las deudas bien y si no se va a pagar las deudas